Oye, vamos a hablar de Salvador Cervoni, que resulta que volvió a despotricar en contra de Daniela Navarro. ¿Otra vez? Sí, se fue al programa este de La Mesa Caliente. Y entonces, allá anda en Los Genarios, este es... Ahí anda. Y entonces, allá dijo que ella tuvo su premio de consolación cuando le preguntaron sobre la relación que tiene con Nacho Casano. Y volvió a reiterar que sí la rechazó más de una vez. Dice que la rechazó dos veces. Recordemos que cuando él se va a la suite, ¿te acuerdas? Sí. Y entonces, en la suite, ella intentó tener relaciones con él. Él no quiso. Y a partir de ese momento, ella cambió la actitud. Ella se portó prepotente, se portó muy grosera. Lo señaló de miembro chico, de patán, de poco hombre, de esto. Porque no se dio. O sea, él no quiso tener nada que ver íntimamente con ella dentro de la casa. Y eso le costó a él todo eso. De hecho, pues ella también, obviamente, envenenó a Laura Bosso y Laura explotaba cada cinco segundos con Cervoni, ¿no? Cuando Cervoni nunca le hizo nada a ella, pero lo tomaba personal. Y entonces, ahora Cervoni dice, pues, que ella tiene su premio de consolación. O sea, que su romance con Nacho, pues es porque él no quiso. Pum, pum. De consolación, ¿no? Ajá. ¿Cómo ves? Por eso es que pregunto yo en la encuesta. Se me hace como... ¿Y cuál era la encuesta? Que se volvieron locos, ¿no? Ajá. ¿Crees que los integrantes de la casa de los famosos se volvieron locos en el reality? El 76% dice que sí. Y el 24% dice... Pues es que, mira, aquí hay una cosa. Han pasado cuántos días de que terminó y siguen peleándose la mayoría. O sea, Yvonne Montero contra Eduardo, Eduardo contra ella, Daniela contra Cervoni. Ajá. O sea, ya no están en la misma casa. Ya las situaciones, ya tendrían que ser otras. Y ellos se siguen... No, no, pues, ¿cuál otras? Lo que pasa es que en la casa, pues, tenían que ser... Pues, dormían en el mismo cuarto. No se podían decir tan feo, ¿no? Eso es cierto. Entonces, ya afuera, pues, ya se pueden decir todos. Daniela dice que ya hay unos que no quiere volver a ver en su vida. Supongo que se refiere a Yvonne. Y a Cervoni. Y a Cervoni, ¿no? La única, fíjate, curiosamente, la única que olvidó la casa fue Laura Bosso. O sea, Laura Bosso está haciendo challenges, están haciendo vivos diferentes. Está como concentrada en otra parte. Sí, ya, adiós casa. Ajá. Ella es la única. O sea, la más intensa de la casa. Pues es que fue y dejó todo allá y entonces ya salió limpiecita. Sí, como que dijo show, era show. ¿Sabe el negocio, no? Ajá. Fue un show y ya me olvidé y órale a lo que sigue, ¿no? Y se olvidó de todo. Sí, te apuesto que si se encuentra Yvonne, la saluda sin problema. Pero los demás están estancados. Sí. Los demás están ahí. Si no, ¿quién va a hablar de Daniela? Es cierto, ¿de qué va a hablar, verdad? Si no anda con Nacho, si no se pelea con el ratas, ¿quién va a hablar de ella? Pues el romance, según esto, sigue en las redes sociales. La verdad es que es un romance que nadie cree. Esa es la verdad. No les creemos el romance. Creemos que es una campaña de limpiar la imagen a Daniela para volverla más tierna, para olvidarnos de esa mujer violenta, agresiva contra Niurka, contra Yvonne Montero, ¿no? Esas imágenes que tenemos de ella gritando, quieren que se nos borren viendo a la tierna besando a Nacho Casano. Y en el caso de Nacho Casano, como dentro de la casa se manejó la posibilidad de que fuera B, ¿no? De que le gustaran hombres y mujeres, pues no. Él obviamente quiere defender su masculinidad. Eso es claro. Esto no necesitamos ser genios para podernos dar cuenta que esta relación es una campaña, ¿no? Si la de Juan Vidal y la de Niurka es falsa.